En la jornada 4 de la Liga Santander se enfrentaban en el Estadio de San Mames, Atleti Club y Real Madrid, el clásico por excelencia del fútbol español. Comenzaba dominando el Real Madrid porque al minuto 1 de encuentro tuvo una ocasión muy clara de gol. Luka Modric no la pudo convertir el croata y a partir de ahí reaccionó mínimamente, poco a poco entrando en el partido el Atleti Club. El primer gol del encuentro lo hizo Iker Muniain después de una buena jugada trenzada por el equipo Bilbao. Por la banda derecha arrancó el capitán Markel Susaeta, vio bien el espacio para Oscar de Marcos y luego el pase de la muerte para Iñaki William que se quedaba ahí esa pelota muerta enjabonada para que finalmente fuese Iker Muniain quien la metiese al fondo de la red. Así nos iríamos al descanso 1-0 a favor del Atleti Club. En la segunda mitad, como era previsible, tenía que reaccionar el Real Madrid y lo hizo. Introdujo Jules Lopetegui a Isco Alarcón por Luka Modric en el terreno de juego y fue el propio malagueño quien hizo las tablas en el marcador después de anotar de cabeza el tanto maldista. A partir de ahí vimos un partido de ida y vuelta que pudo decantarse para cualquiera de los dos equipos pero lo único que acabó quedándose en el electrónico fue un empate. Un empate que favorece al Atleti Club porque le deja por lo pronto invicto en la liga. También está invicto el Real Madrid pero evidentemente sus aspiraciones son mayores. 1-1, Atleti Club lo hizo Euker Muniain, Real Madrid lo hizo Isco.